Llevo en mis alas Sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos No envidio el vuelo ni el nido al turpear Soy como el viento en la miel Siento el caribe como a una mujer Soy así que voy a ser Soy desierto, selva, nieve y volcán Y al andar dejo una estela Del rumor del llano en una canción Que me desvela La mujer que quiero tiene que ser Corazón, fuego y espuela Con la piel tostada Como una flor de Venezuela Con tu paisaje y mis sueños me iré Por esos mundos de Dios Y tus recuerdos al atardecer Me harán más corto el camino Entre tus playas quedó mi niñez Tendida al viento y al sol Y esa nostalgia que sube a mi voz Sin querer se hizo canción De los montes quiero la inmensidad Y del río la acuarela Y de ti los hijos que sembrarán Nuevas estrellas Y si un día tengo que naufragar Y el tifón rompe mis velas Enterrar mi cuerpo cerca del mar En Venezuela En Venezuela En Venezuela En Venezuela Amén.